Hola ideadores A comienzos del mes puse en la comunidad una encuesta para ver que os apetecía ver los lunes de verano Ya sabéis que me gusta hacer algo así más rapidito o ligerito Pues ha ganado el scrap Y hoy os traigo esta libreta con forma de cámara de fotos Pero la podéis hacer con la forma que vosotros queráis Muy sencillita ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá Hola ideadores Como habéis visto en la intro hoy vamos a hacer una libreta con forma Y para hacer esta forma yo he usado estos troqueles que me mandaron desde Panalisa No sé si lo recordáis y no os dejaré por aquí arribita la dirección del hall Los he separado ya y los he estado usando Porque el principio de esto es simplemente troquelar Y tampoco me vais a ver aquí media hora dándole a la manivela He troquelado las piezas Bueno lo primero la palabra la he troquelado Pero no he conseguido saber que pone aquí Si alguno de vosotros lo averigua que me lo diga Porque creo que acaba en Divo Pero no sé lo que es O Divo Con algo delante Bueno He troquelado las distintas piezas Así en colorines Para decorar la portada Pero lo más importante para una libreta son las portadas Y las hojas Entonces para las portadas He cogido una caja de cereales He recortado dos veces La silueta Una por cada lado O sea una por el lado impreso Y otra por el lado sin imprimir Para luego ponerlas una contra otra Y luego tenemos también Dos Una por cada lado De una cartulina En este caso azul Y en este otro caso Gris o negra Creo que la voy a poner por el lado gris Y esto lo voy a pegar ahora Para hacer las portadas Y luego como veis Tengo unas cuantas hojas Que he troquelado En grupitos Para que sea un poco más rápido el asunto Pero aquí tengo Todas las hojitas Creo que tiene ya un grosor Considerable para una libreta Estas de momento las voy a guardar Para luego Y ahora voy a trabajar Con las tapas Como os digo Lo primero que voy a hacer Va a ser pegar Las tapas Puedo o bien pegar esto entre sí Que va a pegar más fácil Y luego esto Aquí encima O al revés El asunto es que esta superficie de aquí Que es cartón normal Va a pegar más Que si utilizó Esta superficie de aquí Que está como Impresa Más suavecita Y una contra otra Yo creo que va a pegar peor Así que creo que lo voy a pegar así Y luego les voy a pegar Encima La cartulina de colores Porque esto va a pegar mejor Que dos caras de estas Y para pegarlo Pues el pegamento Que queráis Un taki Un tombo Un El que queráis Yo hoy voy a usar taki Para que luego me aguante Bien pegado Una cosa importante Es que tengo que llevar El pegamento Hasta el borde Ahora coloco Un poco más de pegamento Por el centro Y lo pego con el otro lado Que coincidan Perfectamente Ambos lados Como lo hemos hecho Con el mismo troquel Debería coincidir Y ahora voy a pegar La cartulina Esta Libretita Va a ser para mi madre Que me ha pedido Una libreta pequeñita Y La voy a hacer Pues Con uno de los lados En azul Porque a mi madre Le gusta el azul Tanto como a mi Hola ¿Aún no te has suscrito? Venga Hazlo ya Que es gratis Solo tienes que dar Al botón de suscribirse Y además Si no te quieres perder nada Dale en la campanita A todas las notificaciones Que así Youtube te avisará Cada vez que suba algo nuevo Muchas gracias Bueno y ahora voy a dejar Que seque bien Tenéis que dejar Que seque bien Porque mirad Al ser cartón Y la Taki Estar un poquito húmeda Se puede curvar Si se veis que se os curva Cuando esté ya un poco seco Coloca el de peso encima Para que quede recto Y voy a hacer lo mismo Con la otra portada Esta va a ser mi portada Porque es la que más se parece A un color de cámara Aunque ahora le voy a poner Colores que no tienen que ver Con la cámara Pero bueno Pero ahora la voy a decorar Le voy a poner La flechita Esta típica Que tienen De Gírame hacia aquí Bueno Como una Cámara de las antiguas De las de carrete Que tenía una flechita De hacia donde había que girarlo Ahora voy a colocar Los objetivos Y me queda Esta flechita Que no sé Si ponerla aquí Aquí Creo que la voy a poner Aquí en el lateral Que tiene como más Sentido Aunque no sea mucho sentido No es una flecha Tiene que tener sentido Chiste malo Y como os digo Ahora lo voy a dejar secar Con un peso encima Para que no se deforme Pues ya están secas Nuestras portadas Como os dije Las he puesto Debajo de peso Para que me queden Así planitas Porque si no Podrían haber quedado Un poco curvadas Pero así Teniendo cuidado De pegarlas bien Por los bordes Han quedado perfectas Tengo dentro Todos estos papeles Y esta va a ser Nuestra libreta Solo queda ponerle Las anillas Tengo Este Soporte O plantilla Que le compré A mí Manualidades Para saber El ancho Que necesitaría De anilla Necesitaría Un a 5 octavos Pero no tengo Anilla tan fina Tengo La más fina Que tengo Es esta Me parece Es esta de aquí Bueno Me da igual Voy a poner esa Es esta de aquí ¿Veis? Que entra aquí Entonces Es la que tengo Para poner No tengo otra Pero Que sepáis Que existen Estas cositas Para poderle poner También podría Troquelar Más folios Para hacer Hasta esta anchura Pero creo Que es suficiente Entonces ahora Le voy a hacer Los agujeros Como es Tan pequeña Y va a necesitar Muy pocos agujeros Lo podríamos Hacer perfectamente A mano Simplemente Marcando Donde irían Los Los agujeros Que con 4 o 5 anillas Sería suficiente Y Haciendo los agujeros En todas las hojas Y las portadas Pero bueno Ya que tengo La La perforadora Pues la voy a utilizar Entonces La ponemos bien Hasta el final Y Serán Los 5 primeros Agujeros Voy a hacerlo Primero En un folio Por si acaso Perfecto Así que ya puedo Empezar Con mis piezas Cuesta más Que un cuaderno Normal Porque no tenemos El ángulo recto Pero bueno Ajustando bien Hasta el final Y aquí Si te está gustando El vídeo Dale al like Me encanta Ver además Tus comentarios Y que me compartas Con tus compañeros En tus redes sociales Para que me conozcan Muchas gracias Cinco anillas Necesito Y ahora Para montar Estas anillas Como siempre Os digo A ver Voy a sujetar Esto Para que lo veáis Se ponen Primero Las hojas Luego La portada Y luego La contraportada Para que me quede La unión Aquí Delante De la contraportada Y ahora Esta anilla Es la de 1,9 Que son 75 Y aquí La marca Como 3 cuartos Así que Aquí Ponemos Los 3 cuartos Y ahora Empujamos Bien Hacia el fondo Y vamos Bajando Poco a poco Girando Pero Empujando Bien Hacia el fondo Hasta ahí Y ya Tenemos lista Nuestra libreta Que os parece Fácil Bueno Lo único Que tiene Que nos tiramos Un ratito Troquelando Pero Fácil Y mirad Que chula Cuanta gente Tiene Una libreta Como esta Ahora Os la enseño Mejor Y así De chula Ha quedado Al final Nuestra libreta A mi Me encanta Espero Que a mi Madre También Aquí Tenemos Para apuntar Un montón De cosas De cosas Las podemos Usar En horizontal O en vertical Como prefiráis Nos vemos Pronto Ideadores gehen � B just a 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